¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y es o noches, yo soy Héctor Z y estas son las noticias del día de hoy, 30 de diciembre del año 2015. ¡Empecemos! La primera noticia del día de hoy es que se presentó un primer vistazo de Bland Stark de la sexta temporada de Game of Thrones. El día de hoy se presentó el arte conceptual de la película X-Force, en el cual podremos ver a Cable, hijo de Cíclope, el líder del equipo, también podemos ver a Dominó, una experta tiradora y experta en combate a cuerpo a cuerpo, también podemos ver a Warpad, el cual posee una super fuerza y tiene el poder de regeneración, podemos ver también a Cannonball, el cual puede volar a una gran velocidad y también podemos ver, tal vez, no lo sé, no estoy seguro, a Raw. Esta imagen se las dejaré ahora. Algo que también podemos agregar a esta noticia es que probablemente podrán agregar a Deadpool o a Colossus a este equipo. Esta película posiblemente se estrenará el 13 de julio del 2018, si no es que se estrena la de Gambito antes. Otra noticia es que se presentó un primer vistazo al gran poder de Magneto, en el cual podemos ver que destruye una ciudad o una calle entera y esto fue gracias a Apocalipsis que le dio un mayor poder del que ya tenía. Otra noticia que surgió a lo largo del día fue que Leonardo DiCaprio reveló que se le ofreció dar vida o tener el papel de Spider-Man y él dijo que no, que no le gustaría, obviamente, el Spider-Man anterior a Andrew Garfield. Y también se le ofreció que le diera vida a Anakin Skywalker y dijo que no estaba listo para ese papel, obviamente, en años atrás, en las grabaciones de Star Wars 2 y Star Wars 3. Pero dijo para Spider-Man y para Anakin que no quería, que no se sentía preparado para tener un papel tan importante. Otra noticia que surgió a lo largo del día fue que le preguntaron a Tom Holland, actor que dará vida a Peter Parker o Spider-Man en la nueva película de Capitán América 3, Civil War, le preguntaron que cómo se sentía con este papel protagónico de Spider-Man. Y dijo que sentía muy raro, pues, sintió más gusto saber que tenía a Spider-Man en Civil War que en una película de Spider-Man en solitario. Y dijo también que no siente mucho la diferencia de su vida de ahorita a su vida anterior, solamente que tiene mejor ropa, mejores cosas, pero fuera de eso está concentrado en lo que tiene, en lo que es, y sabe que su familia es primero y cosas así. También dijo que piensa que esta película de Civil War es una preparación para su película, pero dijo que está más emocionado con la película de Civil War que con la película de Spider-Man en solitario que tendrá él. Otra noticia que se reveló a lo largo del día fue acerca de Kevin Feige, el cual reveló cuáles serán los poderes que tendrá Doctor Strange en su nueva película. Y dijo que podrá tener el poder de levitación, o sea, podrá volar, pero no va a volar como lo hace Thor o como lo hace Vision, sino que su forma de volar se va a ver más cósmica, se va a ver más astral, se va a ver más distinta a la de Thor y Vision. También tendrá el ojo de Agamotto, el cual es un amuleto muy importante para él, y también tendrá el poder de viajar en el tiempo. Esto es algo muy importante, pues él había comentado, Kevin Feige comentó, que durante la película de Doctor Strange o la película de Vengadores Civil War o la película que trabaje él, va a tener que regresar en el tiempo en algún momento. Y esto es algo muy importante, pues de eso dependerán muchas cosas. Otra noticia de Doctor Strange fue el papel que tendrá Rachel McAdams en la película de Doctor Strange, el cual tendrá el papel de una cirujana, el cual tendrá un papel muy importante en esta película, pues gracias a ella, Doctor Strange, después de tener su accidente, después de meterse en todos los asuntos de la magia, ella le va a ayudar a recordar cosas de su vida como humano, y ella va a ayudarle a que se sitúe, que él sepa que es humano, pero que también tiene magia. Al parecer, no estoy seguro, no se ha revelado nada, pero al parecer ella tiene un romance, o va a tener un romance, o tuvo un romance con Doctor Strange. La siguiente noticia es acerca de Daisy Dudley, la cual da vida a Rey en la película de Star Wars, El Despertar de la Fuerza, y ella dijo cuáles serán sus próximos proyectos, y uno de ellos será el de Only Yesterday, el cual es una serie japonesa, en el cual ella prestó su voz, en la versión de inglés, al personaje principal, y en esta película trata acerca de un chico que se llama Taeko, el cual va a visitar a Japón a su familia, y ahí se encuentra con una niña, y él va valorando a lo largo de esta historia, qué tan fiel le ha sido a esta niña. Y sí, este es el próximo proyecto de Daisy Dudley, ella prestó su voz a este personaje en 1991, hace ya algo de tiempo, pero este es el siguiente paso, el siguiente papel, los siguientes planes de Daisy Dudley. La siguiente película es acerca de la película Las Cazafantasmas, y nos revelaron cuáles serán los fantasmas que ellas tendrán que atrapar en su película, y entre ellos podremos ver a peregrinos, podremos ver a soldados, y podremos ver a mafiosos, esos serán los fantasmas que tendrán que atrapar, las cazafantasmas, y sí, esa es toda la noticia. La siguiente noticia es acerca de la película Buscando a Dory, en la cual nos dan un primer vistazo a Belly, una ballena béluga, y a Destiny, una ballena tiburón. En esta imagen, en este vistazo, podremos ver a Belly y a Destiny, el cual les dará un apoyo a esta Dory para encontrar a sus papás, para encontrar a su familia. Les recuerdo que la película de Buscando a Dory surge seis meses después de Buscando a Nemo, y estas ballenitas les van a ayudar a Dory, a Marlene, a Nemo, a darles una ayuda para que encuentre más rápido Dory a su familia, y sin embargo, esto les va a ayudar a Destiny y a Belly a fortalecer su seguridad para ayudar a peces o a animales acuáticos que necesiten ayuda. La siguiente noticia es que se presentaron nuevas imágenes de la película de Deadpool, y son estas. Semanas atrás les comenté que podríamos ver a Kate Blanchett en la película de Thor 3. ¿Qué es Kate Blanchett? se preguntarán. Ella fue la madrastra en la película de La Cenicienta, y ahora la podremos ver como Hela en la película de Thor 3 Ragnarok. Y estas dos imágenes nos muestran cómo será o cómo se verá Kate Blanchett en esta película como Hela. La siguiente noticia que se presentó es acerca de Emily Bloom, en la cual podremos ver el primer vistazo de la chica del tren, y ella dará vida a Rachel Watson en esta película. La siguiente noticia es acerca de cómo se verá el nuevo T-Rex en la nueva adaptación de los Power Rangers a la pantalla grande. Otra noticia que les voy a comentar es acerca de otra imagen o otro póster de la película Ex Machina. Esta noticia es para los amantes de las películas de terror, y es que se presentó un nuevo vistazo o un primer vistazo a la película de El Conjuro 2. La siguiente y última noticia es que el 19 de enero del 2016 podremos ver un nuevo trailer de la película de El Escuadrón Suicida. Estarán enterados de las noticias del cine día a día. También los invito a que me sigan a través de las redes sociales, las cuales estarán en la descripción. También los invito a que vean mis videos anteriores, que le den like a este video y que me ayuden a compartirlo a través de sus redes sociales. También si quieren que mande saludos a través de estos videos, también los mandaré. Y también si quieren que los felicite por algún cumpleaños o alguna cosa en específico, también les mandaré saludos. Solamente, únicamente dejen sus comentarios en los comentarios acerca de lo que quieren que diga o acerca del saludo a la persona que quieren que mande. También ayúdenme a compartir sus videos a través de las redes sociales si ustedes gustan y así seremos felices unos con otros. Seremos todos felices. Y sí, por mi parte es todo. No olviden suscribirse, denle like a este video, síganme en las redes sociales. Yo soy Héctor Z y ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!